¡Hey, parceros! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Bueno, hoy estaré hablando acerca de qué se necesita para empezar en YouTube desde cero, con cero suscriptores, cuáles son esas recomendaciones. Así es que, pues, si tú eres de las personas que apenas va a empezar en este mundo y te apasiona mucho el tema de crear contenido y no sabes cómo empezar, pues déjame decirte que hoy te estaré dando algunas herramientas y algunos tips que te van a servir muchísimo y vas a poder monetizar tu canal en menos de lo que piensas. Así que, pues, si estás interesado, quédate en este video porque lo vas a descubrir. Bueno, pero entonces, ¿cuáles son esos pasos o esas herramientas o qué se requiere para poder empezar en un canal de YouTube? Pues déjame decirte que lo primero que debes de tener claro es acerca de la idea. ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué quieres mostrar? Entonces, es muy importante identificar cuál va a ser el sentido de tu canal, hasta hacia dónde va dirigido, qué es lo que quieres transmitir. Entonces, se preguntarán, ¡ay, pero si es que yo no sé cómo hacer! Bueno, todas las personas tenemos cualidades. Ejemplo, si tú eres una chica que eres muy buena maquillando, te queda súper bien, bueno, la línea, no sé cómo le llamen a eso, entonces, oiga, ustedes dicen, oiga, yo tengo una cualidad en esto, pues me gustaría enseñarlo. Entonces, usted empieza a crear su video, explicando cómo hace su línea. En el caso de los hombres, si pronto eres de esas personas que se le facilita mucho el tema de cocinar o te apasiona cocinar y sientes que lo que tú haces te queda muy rico, le gustaría poder transmitir ese conocimiento a otras personas, pues déjame decirte que ahí estás encontrando tu nicho de mercado. Le digo nicho porque es como esa segmentación que tenemos o esa idea en la cual vamos a desarrollar y vamos a trabajar nuestro canal. Y bueno, puede que tú digas, no, pero es que yo no tengo habilidad, yo no conozco nada, pero digamos que tú eres de las personas que quieres enfocar tu canal en historietimes, historias acerca de las cosas que te han pasado a ti, para que, bueno, sirviría de base para que otras personas no cometan eso o inspirarlos en algo. Si tú eres de unas personas que tienen habilidad para el tema de dar consejos, orientaciones. Pues bueno, lo bueno de YouTube es que cualquier contenido es válido siempre y cuando cada uno de nosotros le coloquemos como ese sello, ese toque secreto que pues nos hace únicos, ¿no? Entonces es muy importante y la verdad llamaría mucho la atención de las personas que te van a empezar a seguir. Bueno, aquí viene algo que de pronto puede ser la zancadilla, la zancada, el inconveniente, el muro a escalar, quizá acerca de que si realmente es necesario empezar el canal teniendo o no una cámara. Bueno, pues la verdad es que no, no es necesario tener una cámara, obviamente, y ayudaría muchísimo, pero si tú eres de las personas que apenas están pensando en esto y eres de aquellas que de pronto se rinden muy fácil, pues no es válido que hagas una inversión en una cámara súper costosa, porque igual pues si vas a dejar abandonar el proyecto, es mejor que no lo hagas. Yo te recomiendo que empieces con tu celular, un celular que tenga acceso a la cámara, bueno, todos los celulares tienen acceso a la cámara, que grabe bien, que tú sientas que de pronto el video no sea muy pixelado, sino que tenga buena resolución. Es importante a la hora de grabar que lo hagan en forma horizontal, pues porque ese es el formato, digamos, que se puede ajustar el tema de edición en YouTube. Así es que pues inicialmente, si tienen un buen celular, utilícenlo y aprovechen algunas horas del día. Pues no vas a hacer, si vas a hacer tutoriales o algo, no vas a hacer un video a las 6, 7 de la noche sabiendo que pues la iluminación va a ser muy poca y pues no vas a aprovechar el tema del video. Pues una de las herramientas que me ha servido a mí muchísimo, pues yo trato de crear mi contenido en el día porque el tema de aro y demás, bueno, pues son cosas que iremos mejorando y avanzando, pero hasta el momento no he sentido la necesidad de tener un aro de luz. De recomendación, yo anteriormente hacía mis videos en las ventanas, a veces sí me generaba algo de peina, algo de cosa que la gente dijera, uy, ¿este qué está haciendo allá? Pero entonces yo colocaba el celular, ejemplo, aquí está la ventana, yo colocaba el celular en contraluz y pues ya ahí me podía grabar y quedaba con muy buena iluminación. Así es que pues con el celular pueden empezar divinamente y no van a tener inconvenientes porque realmente el sello se lo van a poner ustedes. Hay algo que yo sí les quiero recomendar muchísimo, de verdad, es el tema de conseguirse en un trípode, bueno, si van a empezar con el celular, un trípode para celular o en su efecto un trípode para cámara. Vea, esta herramienta, primero, estamos hablando en Colombia, a mí me costó alrededor de como de 7 dólares más o menos. La verdad, mira, aquí tiene el adaptador, la verdad es muchísimo, muchísimo lo que le aporta este trípode, te da estabilidad. A mí, ¿qué me pasaba? Como yo grababa en la cámara, a veces utilizaba, bueno, o se movía o pasaba algo, entraba viento y el celular se me venía al piso, o a veces el video quedaba torcido, el ángulo no cuadraba. Y pues con eso me ayudó muchísimo. Este es uno de los primeros artículos que yo compré para cuando estaba, pues, en este mundo. Uno de los primeros fue mi trípode porque, la verdad, bueno, aquí tengo otro, pero este es uno de piso y la verdad me encanta porque es una ayuda indiscutible, de verdad, van a tener videos estabilizados, que, bueno, de pronto, si tú quieres grabar un video en la cocina y no tienes dónde colocar, no está la ventana, pues créame que esto te servirá demasiado, así que, pues, indiscutible, no es negociable tener un trípode para empezar a crear contenido. Entonces, eso es algo fundamental. De igual forma, el tema del audio, como pueden ver, yo aquí tengo un micrófono, este es de Bluetooth, pero yo utilizo también mucho uno de solapa. ¿Qué me gusta de este de solapa? Pues, digamos, para videos así largos o algo que esto no requiere cargarlos, mira, el micrófono de solapa, a diferencia de esto, de estos con Bluetooth, pues, te brinda la posibilidad de moverte, de hacer, cambio, esto sí es un poco más estático, y, pues, cuando yo grababa con esto, pues, estaba en la ventana y de pronto llegaba y me movía y, pues, el celular automáticamente se venía al piso y perdía, pues, todo el video que estaba haciendo. Así que, pues, esa es una de las cosas que tampoco es negociable, es el tema de mejorar el audio con un micrófono de solapa. Solapa, por favor, no dejen los audios con el estéreo, tanto del celular o de la cámara. ¿Por qué? Porque se va a escuchar, no se va a escuchar bien. Traten en lo posible de dar ese plus, de mejorar la calidad del sonido, porque en gran parte, pues, eso es lo que las personas van a escuchar y, pues, una de dos, los van a incentivar a poder suscribirte, a poder seguirte, o, en su efecto, pues, digamos que no lo van a hacer. Mira, acá está el micrófono de solapa, este, pues, viene conectado directamente al celular y, pues, aquí, digamos que esta unidad la colocamos en, bueno, alguna parte de nuestro cuerpo, así, la ropa que tengamos, pues, para que tener la entrada de audio. Así que, pues, son dos cosas indiscutibles. Acá está el micrófono de Bluetooth que estoy utilizando, pues, aquí lo tengo, el adaptador está conectado allá. Y algo, un plus adicional, es el tema del control. El control para el tema de Bluetooth para la cámara, pues, con eso no tienes que estar ahí pendiente de parar, cortar, parar, cortar, sino que simplemente, pues, con el celular vas cortando. Esto es más que todo cuando haces videos así externos y que, pues, requieres de, digamos, que poner a grabar, grabar alguna situación y no estar para ahí, para acá. Entonces, un micrófono de Bluetooth, ese me costó alrededor de dos dólares. Entonces, no es muy costoso. Entonces, la verdad, esas son algunas herramientas indiscutibles que no pueden faltar en ti, para ti, para la hora de crear contenido. Pero, bueno, una vez que ya tienes tu video, utilizaste el trípode, utilizaste el micrófono súper costoso, utilizaste la cámara súper costosa, la mejor. Pero, si no sabes editar, pues, déjame decirte que todo ese trabajo y todas esas herramientas se van a ir al... Carajo, sí. No van a servir en gran medida porque lo que le da belleza, lo que le da el sentido, le da todo, es la forma de edición. Pero, entonces, si tú no sabes editar, en YouTube encontrarás cantidad de tutoriales que te van a brindar herramientas o algunos recursos para que puedas empezar a editar tus videos y queden de la mejor forma y, pues, sean llamativos. Yo les recomiendo, si vas a editar, bueno, si tú grabaste de una cámara y vas a editar tus videos desde un PC, Filmora es uno de los programas que te brinda cantidad de herramientas y posibilidades de generar, de crear, de, perdón, de editar tus videos de una forma muy profesional, los videos quedan excelentes y, pues, es una recomendación y, pues, digamos que hay muchos bugs o algo que no son tan costosos. Pero, si, por ejemplo, tú empezaste tu celular, yo te recomiendo que empieces a utilizar la aplicación CatCut. La verdad, es muy buena la que yo personalmente utilizo. Es una aplicación que es fácil de editar, es fácil de entender. De igual forma, si no sabes cómo utilizarla en YouTube, vas a encontrar muchos tutoriales y ten presente que la edición es el maquillaje del video. Así es que, pues, dedícale mucho tiempo al tema de la edición, bueno, a todos, pero especialmente al tema de la edición porque es realmente el producto que va a salir al público. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro video, pero hay algo fundamental que afecta directamente el crecimiento o la monetización de tu canal y es que el tema de la constancia en YouTube pasa factura. ¿Por qué? Porque YouTube es una página o una plataforma que recomienda mucho algún contenido que comienza a subir su interacción igual que otras plataformas. ¿Qué pasa? Si a una persona hoy le llega tu video, le parece interesante y resulta que esa persona se suscribe, pues, a la espera que aparezca un nuevo video, pero tú subes un video y después de un mes vuelves a subir otro video, déjame decirte que lo más probable es que esa persona ya ni se acuerde de ti y, pues, digamos que como la suscripción muchas veces los videos de los canales que estamos suscritos no nos aparece en nuestro feed, sino que, pues, aparecen por ahí en cola, pues, digamos que la persona ni se ha dado por enterado que tú existes porque lo más probable es que ya se olvidó que se activa su canal, que activa la campanita y demás cosas y lo más probable es que ya no te va a generar, no se le va a generar interés lo que tú hagas o no en tu canal. Y ya para finalizar, recuerden darles el sentido, darles tu personalidad, el toque secreto de tu forma de ser. Todos tenemos personalidades diferentes, todos tenemos formas de ver el mundo, de actuar de forma totalmente diferente y puede ser que si alguna persona sube un video y tú digas, ay, no, pero es que lo hace mejor, no importa, no te desmotives por eso, trata de colocarle tu sello a tu video o a tu canal y las personas si te van a seguir es porque tú eres auténtico y eres original, perdón, y no eres una persona impostada que simplemente se para frente de una cámara a decir cosas por la intención de quedar bien, no, esa no es la intención, entonces la invitación es que sean ustedes mismos y que se gocen este proceso, disfruten cada video, cada contenido que hace, estudien mucho el tema de edición, cómo mejorar los videos y colóquese en el reto diario, tengo que mejorar el siguiente video, el siguiente video y así van creando una pirámide y cuando lleguen ya van a tener videos de excelente calidad, bueno amigos, ese ha sido el video del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, no olviden activar la campanita, suscribirse, para que no se pierdan todo el contenido que estaré subiendo y ojalá que todos ustedes que están viendo este video logren la monetización y les vaya súper bien en este nuevo proyecto que están empezando, un abrazo y nos vemos en un próximo video.